Bueno, muy contentos presentando Vacaciones de Invierno aquí en el Centro Cultural Julio Leparc. Vamos a tener programación en los 18 departamentos, Leparc, Teatro Independencia, Biblioteca San Martín, El Pulgarcito, se abre la Escuela Hogar, tiene un auditorio muy lindo que estamos poniendo a punto con la orquesta Pianoforte, vamos a tener el Looney Tunes sinfónico, vamos a tener los conciertos sinfónicos de Harry Potter, Star Wars, y vamos a tener también el Señor de los Anillos, eso es Alvear y San Rafael, 12, 13 y 14. Vamos a cerrar las Vacaciones de Invierno con el anime sinfónico el 21 de julio en el Auditorio, en el Centro de Congresos Ángel Bustelo, pero también vamos a tener programación en los 18 departamentos, hay carpas de circo en Alvear, en la Valle, el Carrumante, que es un escenario móvil maravilloso con funciones que va a estar en la zona este, y en el Valle de Uco, así que tenemos una gran programación, las entradas en las salas tienen un valor, que van desde mil pesos y cinco mil pesos en los conciertos que mencionaba. O sea, todo es pago, o hay algunas que son gratuitas. Sí, hay entradas gratuitas, por supuesto, en el Cornelio Moyano, vamos a tener las carpas de Alvear, de la Valle, del Carrumante, con entrada gratuita, pero en Centro Cultural de Parque, Teatro Independencia, Biblioteca, Pulgarcito, y en el Auditorio de la Escuela Hogar del Parque, tienen un valor las entradas, los conciertos de cinco mil, aquí de mil pesos, así que los invitamos, ya están a la venta en entrada web, pueden entrar... Me voy a preguntar que dónde ya podían ir a ver y podían sacar las entradas. Exacto. Qué miedo, me dio como que saltamos todo. Así que ya están a la venta las entradas en entrada web, y hay una gran programación que tiene un recambio de una semana a la otra, en estos 15 días. Así que es muy buena la propuesta, son más de 120 propuestas que vamos a tener en 15 días, y con la intención justamente de poder acompañar al sector artístico de la provincia, generar trabajo y en coordinación con los 18 municipios. Gracias.